El opositor Rodolfo Quintana dijo que la ciudadanía debe organizarse desde los territorios, a pesar que son asediados por la policía, cuando se reúnen. La persecución va a persistir, creemos nosotros. Tenemos que resistir todos juntos para presionar al régimen que permita las condiciones para la organización. Pero eso no debe detenernos. Nosotros como sociedad hemos demostrado que podemos plantarle cara a Ortega y a su aparato represivo. Todos bajo asedio, con paramilitares afuera, con fuerzas de la DOEP también rodeando el lugar. Sin embargo, nuestro consejo a todos los ciudadanos que quieran organizarse es que evalúen riesgos dentro de cada comunidad. Que no es exponerse por exponerse, pero sí es exponerse para demostrar resistencia, para preparar organización de cara a futuro y para poder seguir degastando a este régimen. Cada vez que la policía está tomándose una calle, tomándose un centro comercial, tomándose un centro de convenciones, no es una victoria para Ortega, es una victoria para nosotros, porque es el miedo lo que está. Detalló que la policía está degastada y que el pueblo pronto tendrá la victoria. Quintana afirmó que los ciudadanos deben evaluar los riesgos que puedan tener en sus territorios. Obviamente la gente tiene temor, pero eso no detiene a muchos. Y clave para esto es que exista una previa organización local. Si la organización de un evento es generada en la propia ciudad, en la propia comunidad, en el propio municipio, es más fácil superar el asedio que si la actividad es generada en Managua y de eso depende que se realice. A veces hay actividades en las que cuesta llegar como líderes nacionales, pero el territorio se reúne. Todos vamos a seguir enfrentando, creo, este asedio durante bastante tiempo. Ortega sabe que es minoría y como sabe que es minoría y que este pueblo ya se reveló, va a seguir tratando de intimidar. Sin embargo, veamos los resultados. En este momento hemos logrado seguir pronunciándonos, seguir reuniéndonos, seguir protestando a pesar de la represión. Y es importante porque al final los pueblos siempre superan a los aparatos represivos. Noticias 12, Armando Amaya.